La calidad de la vida Y la seguridad de los alimentos Como elementos de diferenciación competitiva Y este es un objetivo por el que estamos trabajando Tantos y tantos esfuerzos Durante tantos y tantos años ya En Castilla y León Hay que recordar hoy que nuestra comunidad Es un referente nacional en calidad alimentaria Queremos que se reconozca el esfuerzo De la primera comunidad autónoma de España En este sector Defendemos el mantenimiento De las denominaciones tradicionales De ibérico puro Y de ibérico en los términos contemplados En la vigente norma Unas denominaciones con las cuales Y gracias a las cuales Se ha avanzado en calidad Se ha avanzado en pureza Se ha avanzado en ofrecer a los mercados Lo que los mercados exigentes exigen Estamos calentando y agitando Dentro hay un agitador Esto ya es fiscal Esto ya es limpia Esto ya no es Esto ya no es Esto ya no es Esto ya no es